Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Por andar del Tingo al Tango, tanto Galilea Montijo como Andrea Legarreta han perdido su silla. Ellas provocaron que la productora Andrea Rodríguez buscara un reemplazo en la presentadora Tania Rincón. Situación que a ellas dos les cayó como una cubeta de agua fría. Ahora las conductoras más añejas de la emisión tienen que defender esa plaza que creían nunca se las podría quitar nadie. Después de décadas y décadas de aparecer en el mismo programa, Galilea Montijo y Andrea Legarreta se sienten indispensables en el matutino hoy. Por esta razón a cada ratito se van de vacaciones, sin importarles que alguien les quite su lugar en la producción. Se dice que Galilea ha estado faltando al programa porque supuestamente se ha contagiado muchas veces de la enfermedad mundial. Mientras que Andrea Legarreta solamente busca cualquier oportunidad para dejar el programa e irse a vacacionar por todo el mundo. Lo que ya está afectando el rating de la productora Andrea Rodríguez. Mientras Galilea se la pasa en Acapulco y Andrea Legarreta en una paradisíaca playa en cualquier parte del mundo, la que ya no quiso esperarlas fue la productora. Andrea Rodríguez se cansó de esperarlas y por eso decidió llamar a Tania Rincón para poder sacar el barco a flote. Con tan solo el primer día de aparición en el matutino, Tania Rincón recibió más de un millón de felicitaciones por su participación. Cosa que a todos se les hizo bastante raro e inesperado. A muchas personas les alegró, pero este no fue el caso de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, a quienes les salieron ganas de todos los colores. Para nadie es sorpresa que Andrea Legarreta de inmediato se pone a defender su lugar cuando una conductora más guapa y más joven que ella comparte cámara y foro a su lado, mientras que de igual forma se conoce que Galilea Montijo tolera a todas las presentadoras, siempre y cuando no sean morenas, pues las comparan directamente con ella. Con todas esas advertencias, aún así Tania Rincón se animó. Y supuestamente de forma temporal, ella está participando en el matutino. La cosa es que los niveles de audiencia y rating han aumentado como nunca, por lo que la productora Andrea Rodríguez quiere que se quede de forma permanente. Aunque Andrea Rodríguez quiere y Tania Rincón quiere, las cosas no son tan sencillas. Si Tania Rincón en efecto logra quedarse, tendrá que verse la cara frente a frente con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, que desde este momento ya la declararon como la mala del cuento. Ellas saben perfectamente que si Tania quiere, las manda a volar en cualquier segundo. Mientras ambas conductoras están ausentes, Andrea Rodríguez ha estado teniendo unas pláticas con los altos mandos pidiendo la permanencia definitiva de Tania. Ella le ha mencionado a todo Televisa que debido a que las presentadoras más añejas de la emisión todo el tiempo están faltando y ahorita están ausentes, es que Tania Rincón debe quedarse sí o sí. Aún así todavía es muy temprano para cantar victoria, pues seguramente en cuanto Andrea Legarreta regrese, ella hará todo lo posible por eliminar y bloquear a Tania Rincón del Matutino. Mientras tanto Galilea Montijo no se va a quedar atrás. Ella claro que intentará correrla, al igual que como con Cintia Urias, ya que ambas son del mismo perfil. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.